Estuve enfermo ayer y por casi las últimas dos semanas, entonces me ha atrasado bastante en todo mi trabajo, entonces ahorita tengo que contestar un friego de correos. Carlos y yo llevamos rato queriendo hacer videoblogs, hasta que al fin nos animamos hace dos meses, como pudieron ver, ahorita ya estamos en el noveno episodio, pero estábamos viendo el tipo de contenido y el contexto alrededor de los videos y simplemente nos dimos cuenta que no éramos nosotros, estaba muy formal, estaba muy forzado, entonces queremos cambiarlo un poquito, queremos hacer unos ajustes y pues esperemos que les guste, yo por el momento voy a hacer arroz porque aparentemente es lo único que estoy comiendo estos días. Ya terminé de comer, ahora viene Carlos y tenemos que ir al banco a hacer unas cositas, entonces pues, vámonos. Ya nos vamos, ¿qué? Despíate, ¿qué? Ay, no te despías, pues. Bye. Ayer fuimos a Toluca a hacer ahí unos pendientes que teníamos, tenemos que registrar dos SRLs, dos empresas, pero ahora resulta que Hacienda te pide un comprobante de domicilio bajo el nombre de la empresa y no bajo el nombre de los dueños, entonces ahorita tenemos que ir al banco por un comprobante de domicilio. Los bancos de México hacen todo mal, o sea, quiero gritar y gritar, pero no puedo ya. ¿Que sí pudiste o no? O sea, fue a cambiar el domicilio fiscal de, antes vivíamos en Santa Fe y la empresa se había constituido en Santa Fe, pero ahora vivimos en la Condesa y yo necesitaba cambiar el domicilio a la Condesa, pero sigue estando como Santa Fe Álvaro Obregón. Llevamos lidiando con bancos desde que nos venimos a México. Chicos Urano Chicos Urano ¡V nodas! V Word V Word V Word V Word V Word Gracias Siempre se me olvida Prender el micrófono Ah no, todo bien Todo bien ¿Qué estás haciendo? Pollo con verduras Se armó la monchiza ¿Te vas a hacer mí? Este, no güey Tú sabes que siempre No, tú me no quieres Ay, jule Sigo mandando correos Lo bonito de hoy en día Es que ya no necesitas Ya no necesitas computadora Todo a través de un teléfono ¿A qué sí le sale? Pues como que no Como que no Como que no, pero aprendiendo Pregunta ¿Tú cómo lo haces con los correos? ¿Lo respondes inmediatamente? ¿O con qué frecuencia los contestas? ¿O qué sí o qué no? Tengo una regla A ver Si es algo que tengo que pensar Me tomo mi tiempo Pero si son cosas de dos minutos O sea que me toma menos de dos minutos En ese momento ¿Qué tal cuando ya lo abres Y ya está la notificación? ¿Te acuerdas al rato? ¿O cómo te recuerdas? Pues volviéndome a meter Ahí No, simplemente metiéndote Sí, ese es un problema Realmente que yo tengo Lo personal Y creo que muchas personas La organización personal Porque tenemos tantos pendientes Que nos damos De que tengo que responderle Este correo Tengo que hacer este proyecto Que debe decirle A esta persona Que le iba a llamar Y nos ponemos tanto Pero si no, si no lo notamos Simplemente son como Open looks Que nos ponemos en la cabeza Tu mente te recuerda En el momento más inoportuno De repente estás en Super AME Y pum Tengo que hacer esto Pero no puedo hacer nada al respecto Por eso es muy bueno Confiar en un sistema Donde escribas todo Poncho escribe todo lo que tiene que hacer Pero de repente se lo olvida Sí Sí, yo tenía un método Donde siempre Siempre Y siempre Escribía todo Si salió o no Si la armas de chef Y luego con una minerva Luego con una minerva Una cervecita Bueno Yo me voy a ir Y luego con una minerva Muchos Muchos Qué bueno pues Está dormido Son las 9.33 y al fin ya cerré día Yo me tengo una regla de Máximo 24 horas de respuesta Para cualquier plataforma, sea correo Sea whatsapp, sea messenger, redes sociales Lo que sea, lo hago porque a mi Me desespera, es más, me mata Cuando me tienen esperando, cuando me tienen Este, más de pocas horas Sin ninguna respuesta Hoy en día yo creo que estamos tan cerca Con estas aplicaciones, con estas Tecnologías, cada vez estamos Más cerca y más dentro del momento Aunque estemos separados por la distancia También creo que cada vez Que me llega algo, sea correo O sea un mensaje o video, lo que sea Yo sé que esa persona o ese grupo Se tomó el tiempo y le invirtió Sea ese segundo o esas 10 horas En hacer el contenido, no En escribir, me gusta mucho respetar El tiempo porque también me gusta a mi Que me respeten mi tiempo Como dicen en inglés Time is money T Leave la carta No 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 Gracias.